En esta Expocasa 2016 traemos excelentes ofertas de financiamiento que le permiten a las familias costarricenses obtener su casa o comprar el lote y construirla. Primero traemos una opción que permite financiar hasta el 100% del valor de la casa y también tenemos otra opción llamada cuota única que le permite con condiciones de vivienda financiar también otras deudas que tenga de gastos personales. ¿Qué es la opción de financiamiento y garantía que ofrece el Banco Popular? ¿Qué es la opción de financiamiento y garantía que ofrece el Banco Popular? El Banco Popular es importante agregar que no solamente va a estar esto disponible en el campo ferial, sino también se puede consultar y tramitar en cualquiera de nuestras 105 oficinas en todo el territorio nacional. Antes de pensar en un financiamiento para comprar su casa, es importante primero revisar el presupuesto familiar, de qué monto se dispone para cumplir con este sueño. Importante también ir y ver el tipo de casa que le sirve, qué valor tiene y si está dentro de lo que podemos pagar. Importante también que antes de escoger entre un financiamiento, colones o dólares, ver en qué moneda recibo yo los ingresos. También ir en familia a ver esa casa que queremos comprar para que cumpla con las expectativas de todos. Igual es importante conocer los diferentes requisitos que tienen las instituciones financieras a la hora de aprobar un financiamiento que tiene que ver con la capacidad de pago, el récord crediticio, la garantía que se va a otorgar. Es una decisión importante, es un sueño y tenemos que estar preparados para hacerlo de la mejor manera.